Aprendamos a vender, a promocionar, a colocar nuestras marcas donde debe ser y a identificar el tal que es correcto. Aquí tenemos la más que sabe, Estefany, la marquetera. Hola chicos, ¿qué tal? Hola Estefany, ¿cómo estás? Bienvenida al Mañanero. Súper bien, gracias a Dios. Tú sabes que la semana pasada el tema fue bueno y a la gente le gustó porque me comentaron mucho acerca de ventas. Y me preguntaron mucho, Estefany, tú me dijiste cómo yo retener esos clientes que yo tengo actualmente, que yo en algún momento he tenido, pero cómo yo consigo cliente nuevo. Exacto. Clientes potenciales que yo hago. Fuera bueno, fuera bueno. Sí, entonces ahora te voy a explicar algunas cositas que yo hago con mi propia empresa y que siempre como que predico. Mira, lo primero es crearse objetivos. Eso es lo primero, ni siquiera es una táctica que tú tienes que hacer. No, no, no. Es un objeto, o sea, es algo que tú siempre tienes que hacer, algo que tiene que nacerte de dentro. Crearte un objetivo. Casi la mano de ella, casi bajo la mano que te sale de dentro. De diadema. Lo que pasa es que tiene que ser, claro. Lo que pasa es que tiene que ser la bestia de esas. Parece una madre incómoda. Cuando estás diciendo, ¿por dónde fue que tú llegaste al mundo? Eso es de de allá, de ahí. Que te salga de ahí. ¿Tú sabes qué pasa? Lo que pasa es que yo siempre hago mi proyección de ventas. Es muy raro cuando, por ejemplo, uno trabaja con digital y yo le digo al cliente cuánto nosotros vamos a vender con esas acciones, con esas estrategias que nosotros vamos a estar haciendo. Eso no es normal. Pero en mi empresa, como yo soy la persona que me dedico a ventas, yo tengo que demostrar que estas tácticas van a funcionar. Entonces, normalmente yo siempre digo, oye, te voy a hacer tu proyección de ventas. Esto es lo que nosotros vamos a vender. Cada táctica, cuál es el call to action, cuál es la llamada de acción, qué el cliente va a hacer. O sea, hay falta un canal donde el cliente no sabe qué va a hacer. El cliente no sabe dónde va a encontrar el producto. Pónselo en el copy, pónselo en el post, pónselo en el arte. Entonces, por eso yo siempre hablo de esa parte de objetivo. En mi empresa hay dos formas de uno tener objetivos. Una forma es, uno, decir, yo quiero tanta cantidad de clientes. Imagínate que en este mes yo quiero conseguir 15 clientes. Vamos a poner 5 clientes. En mi caso, yo no lo hago así. ¿Por qué? Porque yo me, como que, tú sabes que uno siempre le busca la vuelta a todo. En mi caso yo decía así, porque yo logro la meta, yo voy a conseguir un cliente. Si yo cobro 20 mil pesos por esto, le voy a cobrar 5 y es un cliente más. Entonces, yo como que me buscaba la vuelta para yo sentirme bien. Y al final que yo hice, yo quiero este monto mensual. Si tú estás comenzando, hazlo por cantidad de clientes para que tú te motive. Pero en mi caso, ahora mismo, yo lo estoy haciendo por monto. Entonces, siempre ten ese objetivo para tú conseguir clientes. Eso no es materialismo. ¿Diga? Eso no es materialismo. Eso es negocio. Eso es ¿cuál? ¿Es negocio? Pero nada más fijarse es el monto. Eso es materialismo. Eso es materialismo. No, porque tú ves el monto y tú vas a trabajar para ello. O sea, yo quiero, yo tengo, yo quiero que en 5 años, en 5 años yo quiero ser algo. Yo quiero ser, yo quiero ser la mejor empresa de Latinoamérica. Bueno, pues yo tengo que trabajar por eso desde el día de hoy. Yo te apoyo por tanto. Si no, no. Si no, no. Yo te apoyo a 90 días. Claro. Entonces, no. No, no. Y este lejos. Y esta hambre. Seguimos. Exacto. Entonces, entonces, toma eso bastante en cuenta. ¿Por qué te lo digo? No es simplemente tú poner el objetivo y ya tú tienes un objetivo. En mi caso, te voy a poner una anécdota que me pasó una vez. Yo no había logrado el objetivo mío. Yo tenía dos clientes y me faltaban tres. ¿Qué pasó? Yo me fui para un mall. Yo busco clientes. Yo busco, déjame ver. Esta se llama, esta tienda fulana. Yo lo buscaba en Instagram. Esta tienda no se está manejando de la manera correcta. Yo le puedo ayudar. Iba otra. Y de ahí se leyó con 40 clientes potenciales. Con su número, con su mail. O sea, uno se la juega porque uno ya tiene un objetivo y tú dices, yo lo voy a lograr. ¿Entiendes? Entonces, uno, a uno le saca, uno saca de abajo. Uno tiene que lograr ese objetivo. ¿Usted ha vendido té? ¿Sí, yo he vendido? ¿Té? 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 Pero usted podría asesorar a gente. Pero convence. Cada vez que habla, convence. Pero te voy a decir algo. Tú dices, yo sé cuál es el tema. Pero te voy a decir algo. Yo manejo más marcas personales que venden esos té. Ay, qué rico. ¿Cómo así? Mira qué rico. O marcas personales, ¿entiendes? Esas personas se tienen que proyectar de una manera para que las otras personas digan, oye, muchas veces tú tienes una vida genial. Y tú dices, sí, yo he logrado muchos objetivos mediante esta venta de té. Pero al final, si tú no lo proyectas, ¿qué pasa? A ti no te van a creer. No hay credibilidad. Hay que frontear. Entonces, ese tipo de cosas, no lo vendo yo, pero sí le trabajo las marcas a las personas que lo venden para que sí lo proyecten. Entonces, ¿qué te digo? Hay otra estrategia que fue un antes y un después para mí. No es lo mismo. Te lo digo porque cuando yo trabajaba como marca, no como agencia, me pasó que no era lo mismo cuando tú envías una cotización con un cuadrito y es tanto. Ya. No es lo mismo cuando tú mandas una presentación de tu empresa. No es lo mismo cuando yo te digo, propuesta a fulano de tal, y luego yo te digo, la firma ConstruMarca es una firma de marketing 360 que tiene más de 10 años en el mercado. Y ahí yo comienzo y te digo toda mi historia. A marearlo no, porque son cosas reales, ¿eh? Bueno, señor. Son cosas reales, abuelo. Pero señor, señor. Para que la gente se entienda. Él va a traducir. Pero hay un asunto. Montale el cutuple. Oye, oye, oye. Saca, dale la pula. Para que vean aquí la dueña de los bobos. La real lútero. Para que vean aquí la dueña de los bobos. Que viene con los pacabeles. Pero eso funciona para ese tipo de empresas, pero no para personalmente. O sea, te digo porque cuando tú mandas un currículum, lo que se supone que tú debes decir es lo que tú eres. Y después mostrar que eres eso. Ah, no. Lo que pasa es que eso es para tú buscar empleo. Eso que tú estás diciendo. Lo que yo te estoy diciendo es para tú conseguir clientes. No te vengo. Porque ella no es recurso humano, no sé si tú sabías. Ella no te va a recurso humano. Paloma tiene tres meses de pareja. Imagínate. Paloma no ha vuelto aquí porque dio a luz. Imagínate. Y Paloma es quebrega con recursos humanos. Pero ¿está consciente de lo que ella hace? Claro que sí. No, lo que pasa es que quiero hacer una analogía entre eso y los demás. Ok. Wow. Wow. Imagínate. Wow. Ya me entendiste, ¿verdad? Sí. Esto que es un idiota. No me quiere ayudar. Es un agüero, por Dios. Es un agüero que no me quiere ayudar. Los idiotas son por nosotros. Yo estoy diciendo. Wow. Dime si no. Sí o sí. Es cierto lo que tú estás diciendo. Para que te calles. Para que me ayudes. Entonces, eso implica para empresas que sean una empresa de abogado, una empresa de arquitecto, una empresa de ingeniero, una empresa, por ejemplo, que venda productos de manualidad. Como me pasó el otro día. Una muchacha me hizo a mí un logo de mi empresa en cartón. Y yo digo, wow. O sea, qué chulo. Uno no tiene que utilizar plástico que quizá es muy difícil de que se... Se degrade. Se degrade. Se degrade. Mira que nice. Entonces, tú... Hay muchísimas personas que tienen muchísimo negocio, que brindan servicio. Y, concha, no envía una cotización. Envía tu empresa. El arte del storytelling. El arte de tú contar historias. Mediante una cotización. Mira qué chulo. Aparte, esas personas que te están diciendo a ti, cotízame. Tú no le estás diciendo a ellos. Yo he trabajado con tales marcas, tales marcas, tales marcas, tales marcas. En esa presentación, colócale con cuáles marcas han confiado en nosotros. Te lo digo porque yo lo tengo. Te estoy diciendo cosas que a mí me han funcionado. Que es un antes y un después. Cuando tú envías una cotización normal, como todo el mundo la manda, a tú presentar tu empresa. Entonces, muchas veces... Pero, perdón. Debe ser, entonces, en corto tiempo, porque digo yo, pregunto. La mía tiene como siete slides. ¿Y qué son? Baja, baja en un PowerPoint. Yo lo hago. Como siete. Diapositivas. ¿Cómo diapositivas? Diapositivas, Pablo. Exacto. Está aprendiendo. Entonces, ¿qué? Pero él no lo dijo. Él te preguntó. Sly. Hay diapositivas de qué. Sly. Sly. Exacto. Seguimos. Entonces, te lo digo porque para mí realmente, o sea, hay algo que a mí me ha funcionado. Fue un antes y un después. Yo comencé con simplemente cotizaciones, que es mucho más fácil. Sí, es mucho más fácil. Pero es porque tú tienes esa estructura, ese formato de tu presentación. Tú lo que tienes es cambiar numerito y ya. Y adaptar esa presentación a quién, que yo se lo voy a mandar y demás. Porque después que tú haces, conseguí los 40 clientes, le envíate la propuesta. No pierdas el cliente por tú no mandarle una presentación de tu empresa. O tú mandas simplemente un cuadrito. Son 60, usted lo coge o lo deja. No, no, no. Preséntale por qué. Negociable 60. Pero te lo dejo en 10. Si tú tienes 10 ahí, toma. Si no le pones la propuesta, fulano lo hace en 50. Pero yo lo estoy haciendo en 20. Pero yo lo dejo por maldad. Yo no es que juega. Yo es para que nos conozcamos. Para que tú conozcas mi trabajo. Bien, en conclusión, entonces. Bueno, y ahora falta una sola. La última, que es después que yo mando la presentación. Después que ya yo me hice, que yo te presenté mi empresa. Ya hay dos formas de yo comunicarte algo. De yo decirte algo de tú a tú. Después que yo mande la presentación, si es digital, llama a tu cliente. Llámalo. No lo deje así. Dile, oye, mira, te mandé la presentación. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Oye, qué nice. Apréndete algo del cliente. Yo decía la semana pasada. Apréndete el nombre de su hija. Apréndete algo de él. Y acuérdate de él. Chimeale, chimeale. Te se ve bien. Te fiel porque quieres. Oye. Apréndete. Apréndete el nombre de la querida y el teléfono de la esposa. El teléfono de la esposa. Y la secretaria. ¿Qué tal? Me dicen que usted está matando. Ha regado lo suyo y lo de la secretaria. Yo ¿por qué no me meto en cosas ajenas? Oye, tú le dices. Y mire que yo conozco a su esposa y no le he dicho nada. Ahora, usted no me lo compre, podemos hablar, papá. Si no me lo das, te tiro para adelante. Y esa es la digital. Si tú solo mandas digital simplemente y tú no tienes una reunión presencial. Pero si tú tienes una reunión presencial, papá, trabaje con su imagen. Exacto. No es lo mismo uno de mil. No vaya en bolo. ¿Eh? No vaya en bolo. No vaya en bolo. A Tichel que le cayó el cloro. Ya, ya, no. Déjalo patropear. La mujer, vaya maquilladita, vaya. Veinada, por favor. El hombre. Sí, me provocativa. No, claro. Te haces a tu contrato. Seria y elegante. Seria y elegante. La mejor inversión que puede hacer un profesional es en su ropa, en un hombre, en su reloj, en su buena camisa, que tú llegues y que la gente diga, wow. No te limpio los zapatos con la planta de atrás, de los pies. No. Ni la corbata de personas se aplica. La media. Una corbata de amebas. De bobe esposa y de bobe esposa. La media no son servilletas, por favor. Se nota, se nota. Bien, muy bien. No te sé que el sudor con la mano. No, 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 no. Pero, ¿qué no te lo suelten, güey? En el carro. No respira. No respira. No respira minutos, el cliente. No. No lo llaves por WhatsApp. No lo llaves por WhatsApp. No pida el telapas. En la oficina del cliente. No coja la venta de apoyo. Tengo un hambre. A mí siempre me gustaba el también. Me voy a llevar a él. Y si te diera una, no la mastic. La venta, no la mastic. La venta, no la mastic. Y yo la chupie ahí. Esto es un par. No le de vuelta. No le de vuelta a la peste. Oye, dice, co. Desde que tú llegas. Tú le dices, ¿cuál es el Wi-Fi tuyo? Es Wi-Fi no va. Es Wi-Fi no va. No te pape de Wi-Fi. Ah, pero yo quiero mostrarle mi Instagram. Eso la arranca. Porque, oye, el método debe de demostrar otro que tú no necesitas. Tú tienes que demostrar otro que tú no necesitas. Que tú estás parado. No, es verdad. Y además, por ejemplo, tú no puedes delante del cliente. Tú le vas a una presentación. Ajá. En tu lacto. Levanta la lacto. Entonces, dice, deje poner este paquete. No. Qué bueno. Y mucho menos. Usted tiene una moneda para yo rayar a la tarde. Y mucho menos decirle, di que con este método ahí que la batería está mala. Sí, está mala. Eso es lo que te va a decir. Es verdad. Si va a buscar cuarto, como hiciera, tú tienes que aparecer en el tubo. Cuidado, que los cuartos de latino te importan. Una computadora buena. Te cuidado al escribir. Que tú escribí esos andando teclas. No sé. Tú tienes que mirar. Tú tienes que demostrarle a Pepín Corripio. Que a ti no te hace falta los cuartos de la tarde. No puede decirle al cliente cuando tú abras tu lato. ¿Dónde te la roba de? La A con acento, ¿cuál es? ¿Cuál es? La A con acento. Esto vino sin ñ. Esto vino sin ñ. Esto vino sin ñ. Sin ñ. Le voy a tener que poner cumpleaños. Nos vamos a juntar a Manana. Discúlpame que no trajo ñ. La reunión está juntada para Manana. ¡Apanana! No, ves el ano que viene. Ay, este es para ir a estudiar para nada. Este es para nada. Venía este programa. A desperdiciar sus tiempos. Conocimiento. Gracias, Tempari. Gracias. ¿Dónde la gente se puede comunicar contigo? Se puede.